La están esperando. Tessa Prisa tiene una hora. Yo me sentía bien allí, en el depósito. Mi compañera de celda llora en silencio. Yo recojo mis cosas sin mirarla. Me hubiera quedado un poco más. Aunque apeste, aunque la menor cosa te ponga los pelos de punta allí, se habla. Y se ríe, y se llora, y se vive. Las ladronas, las putas, las descortizadoras, las infanticidas, como un burdel. Como un asilo, pero se vive. Los comistajes, el jabón pedragoso. ¿Con qué harán ese jabón? Y las cuerdas, de camastro en camastro, con ropa tendida. Tener que soportar la peste a colonia barata. Los piojas, y las dogabundas, y la roña, y... Toda la noche... La angustia se pasea de cama en cama, y vuelve. Como un bumerán. Pero multiplicada por cien. Pero yo me sentía bien allí. Al abrigo. Mi desgracia estaba fundida en la desgracia de las demás. No a donde voy no se sabe. Cuentos y dichos. Pero no se sabe nada. Ni siquiera los que están allí fuera lo saben. Esto es otro mundo, ¿sabe? Es... Algo entre... El depósito de cadáveres y el convento. Uriel. Manuel. No estaréis cerca de vosotros, ¿no? Os veré crecer. En cadena de nuevo, y ahora al furgón. No, pero tranquila, tranquila. Chica piensa en otra cosa. Ay, mira. Las calles, las gentes, las plazas. Después de tanto tiempo uno sería capaz de enamorarse de un árbol. ¡Ay! Las diez. Atención, la salida. En la estación las gentes me vuelven la cara. Se les hará raro, no sé. Una mujer encadenada entre dos pasmas. Bueno, un chico moreno. Me sonríe. Yo me muerdo la boca. Venga. Abre los ojos, ponte recta. Y mira. Y me pongo a mirar como si me alimentara. Los matorrales. El río, ese campo de mostaza amarillo. El manzano en flor. Grábelos. Guárdalo en tu cráneo. Mañana cubrirás con ellos las paredes. Tú verás día tras día durante veinte años. Es el río de guijarros. Es el cementerio de coches. Yo quisiera ser ese montón de chatarra. Sí, por ahí, olvidado en un rincón. ¡Anda! ¡Mira! Una viña. Mi infancia entera, la viña. Miro, miro y miro. Son increíbles estas cosas, ¿eh? Estas cosas tan simples. El color del cielo que no... No tiene nombre. Cambia cada instante. Allí dentro no... No ve más que el color de los uniformes. Y los muros blancos de hospital. Un huerto apretojado entre cuatro muros. Una palabra muro, yo. ¡Ay! Un mesón de ladrillo rojo entre los campos amarillos. Yo sabía comer a menudo en estos mesones. Contigo. Quizás en este. Seguro que es la Nacional 1. Se está haciendo de noche. La luz del vagón por encima del paisaje. Cuánto cielo veré allí. Un cuadradito. Un cuadradito de nada durante los paseos. Miro en oro en el cristal. 33 años. 33. 33 años. El policía me dijo así. por lo bajo quiero estar con un cigarro normalmente está prohibido, pero me dieron más ganas de llorar llevaba a bigote así que le pregunté ¿tienes de hijos? ¿Uriel? ¿Manuel? ¿Cuándo volveré a veros? ¿Qué edad tendréis entonces? El policía me habló de su hija mayor que parece que no da mucho deseo a la escuela y sonreía Sí Sí, mejor Sí, mucho mejor Gracias Estoy completamente muerta Bueno Ya hemos llegado Tres minutos de parada Veinte años de parada La puerta La puerta se se abre de par en par el furgón entra en el patio yo me vuelvo y la puerta se cierra atrás de mí ella sola Seguro que era eléctrica Pero pero el furgor de la parola yo aún veo a un hombre paseando por la calle con una barra de pan bajo el brazo Yo no volveré a ver más hombres Desnúdese Me quito falda jersey medias bragas y sujetador ¿Qué es esa medalla, señora? ¿Una medalla? Señora Bueno Bueno, no empecemos ¿Qué no ha venido usted aquí a hacerse la fanfarrona? Demela No No No, señora Hemos podido con otras que quede claro Y tirada la medalla Rompe la cadena y ahora tengo una señal roja en el cuello Me he puesto mis cuatro trapos rápido como pude porque bueno, me da un poco de vergüenza que ya ves tú no vaya cosa enseñar el culo ya me acostumbraré no llevamos el corazón desnudo ¿no? ¿no? Dime tú si eso no es peor porque yo no es peor y le do que me da un poco de vergüenza y luego no es peor no lo voy a hacerse la